Pasa que mi esposa vino como a las seis, así viene, entonces me dice, tómate un café, me dice, ¿no? Y como sea frío, bueno, le digo, para eso yo siempre he parado precavido, pero en ese momento me voy para dentro, tomo un café, y en ese lazo que cinco o seis minutos le digo, no, le digo, toma vos, le digo, salgo y ya lo tengo acá, ahí, justo. O sea, está el juego ahí, con la pistola y me dice, tirate al celo, hijo de puta, tirate al celo. Digo, ya está, ya está, llévate la plata y nada, no, no, tirate al celo, me tiro al celo, la plata, la plata. Entonces eran dos, porque el otro entró, y el otro que estaba apuntando me dice, buscá la plata, buscá, echála en la caja, llévate todo. Y como estáis tranquilos, viste, la zona, sobre todo en el sentido que no hay mucho movimiento, digo, eso es todo lo que hay acá, digo. No, quiero la plata, la plata, lo sé, lo sé, lo sé. Y justo tenía que pagar el alquiler, yo hice. Pedía la plata grande. Sí, y tenía el material alquiler. Entonces, como mi esposa entró en un pánico, hicimos que estaba gestando de dos meses, de nervio, y cuando vi que le encañoraron a ella, viste, uno piensa en la familia, milícemo de segunda, entonces le digo, ahí está la plata, lo buscaban, estaban como seis, siete minutos acá. ¿Ves? Y nadie había, seis, como siete minutos. Y para eso tenía que ir al acto, mi esposa. Y me habían tenido, han abierto la caja, todo, y sí, un acto, y la plata, los tres mil pesos que había, más o menos. ¿Eran delincuentes menores de edad? De 18 a 20, no pasaban de 20, por lo que, viste, estaban así con bufanda, no pasaban. ¿Ustedes hace poco tiempo que abrieron el local? No pasan dos meses, sí. Y para eso me habían dicho que acá todos les han robado, ¿ves? Los amigos vecinos me decían, ten cuidado, joven, ten cuidado, bueno, gracias, gracias, porque a todos, acá de Corpiño, que venden Corpiño, van a salir al otro almacén, a todos. Acá en la tarde, no sé, estierra de nadie, o sea, pasan, los policías, ni los veo a los policías que pasan por acá. Desde el miércoles que nos han robado, sí, ayer he visto que varios que pasan y pasan y pasan, pero antes de eso, acá al lado le habían levantado la cortina hace poco día, el domingo para amanecerse, creo. Es difícil trabajar así, ¿no? Sí, bastante, no puede, porque estás, viste, tenso, ¿ves? Y sobre todo ahora, más por mi esposo, o sea, que se puso muy mal, muy mal hasta ahora. Menos mal que estaba en la psicóloga, y porque, un pánico de nervios, pero mal, mal, tuvo que, no sé. Y otra cosa, los 911 tampoco ni responden en ese momento, viste, uno llama y no, 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 no entra. Los policías vinieron después de 15 minutos, 20 minutos, y como siempre, viste, no hay inseguridad, no hay seguridad acá. Gracias.